Desde el despacho, el diputado Carlos Felipe García dieron apertura a canales de comunicación directos entre la ASA Oratorio Concepción, funcionarios de la UEN Gestión Ambiental, UEN Administración de Proyectos de Gestión de Sistemas Delegados, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, para que conjuntamente se logren encontrar las soluciones necesarias a los problemas que tienen. Desde el año 2014, la Asociación de Usuarios del Acueducto de Oratorio Buenos Aires Concepción, parte alta de los Reyes de Pérez Celedón, ASA Oratorio Concepción, ha trabajado en un proyecto para la apertura de un pozo de abastecimiento que beneficiaría a comunidades como Oratorio Concepción, la parte alta de los Reyes de Daniel Flores, la parte norte de San Rafael de Platanares y parte de la comunidad de Mollijones y abastecería de agua por primera vez a la comunidad de El Socorro de Platanares. A lo largo de estos nueve años han existido distintas problemáticas que han frenado el avance del proyecto y no han permitido que el pozo entre en funcionamiento, por lo que las comunidades abastecidas por esta asada siguen teniendo la necesidad de este líquido tan preciado. El cantón de Pérez Celedón que he dado con la asada de Concepción Oratorio, entonces lo que nosotros buscamos es una alternativa, un proyecto que no se nos muera. Según indicó el diputado el día de hoy, en una provechosa mesa de trabajo en conjunto con las instituciones, se lograron encontrar dos rutas de planificación y ejecución posibles para concluir con este proyecto tan importante y beneficioso para las comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!